Llegan los reyes magos y con ellos viene la rosca de reyes, así que en la lista news decidimos ir en busca de las mejores roscas alternativas en la Ciudad de México. Desde tradicionales hasta rellenas de higo con mezcal, aquí te dejamos nuestro top 5. Primera parada, estamos en Pan de Zacatlán, que se encuentra en Pacífico, esquina Los Pinos y que se caracteriza por su tradicional rosca de reyes rellena de queso. Vamos a probarla. Acaba de salir esta rosca y huele delicioso. Vamos a cortarle aquí. Vamos a probarla. En la Ciudad de México podemos encontrar una rosca rellena de queso que puede compararse a aquel sabor original poblano en la panadería El Pan de Zacatlán. Si lo has probado, sabes a qué nos referimos. Llegamos a la segunda parada, la panadería Croissant en Coyoacán. Ellos tienen dos tipos de rosca de reyes, la tradicional y esta de almendras con chocolate. Vamos a probarla. Si lo tuyo es el chocolate, esta panadería tiene lo que estás buscando, aunque por pedido también podrías comprar la versión clásica de la rosca de reyes. Está crujiente. El chocolate es delicioso. Siguiente parada, ruta de la seda. Aquí vamos a probar una rosca de reyes hecha de masa madre y con ingredientes orgánicos. Yo pedí una rellena de higo con mezcal. Vamos a probarla. Si tienes gustos más exóticos, en esta panadería podrás encontrar roscas rellenas de higo con mezcal, vainilla y chocolate. Una opción para salir un poco de la rutina de cada año. Continuamos en nuestra ruta de la rosca y ahora es el turno de Pam. Esta panadería se encuentra en Avenida Revolución y aquí podrás encontrar las roscas recién hechas. Vamos a probarla. Tradicional, casera y artesanal son las características principales de la rosca de la panadería Pánfilo que podrás encontrar en Avenida Revolución. Y para cerrar con nuestra ruta de la rosca, llegamos a Pan de Nube ubicado en la colonia Narvarte. Si hubiera un premio para la rosca más bonita, esta se la llevaba. Veamos qué tan rica está. Además de ser la rosca más bonita de todas, su sabor a mantequilla, el higo fresco y el ate hacen que tu paladar se sienta en las nubes.